Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. 67. De kilómetros a hectómetros, ¿qué harías? Multiplicado por 10. De kilómetros a hectómetros. Multiplicamos por 10. Sería 3, 6, punto 7. Muy bien. Ahora decámetro. Sería multiplicar por 100. Serían 3, 6, 7. Y de kilómetros a hectómetros hay que multiplicar por 1000. Serían 3, 6, 7, 0. Muy bien. Ahora sí ha salido. No puedo hacer ejercicio. A ver qué tal ahora. De kilómetros a hectómetros hay que multiplicar por 100. ¿Kilómetros a hectómetros por? Sí. O por 10. Muy bien. 4, 7, 7, 7. De kilómetros a hectómetros hay que multiplicar por 100. Que serían 4, 7, 7. y de kilómetros a metro hay que multiplicar por 1000. Que serían 4, 7, 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 8, 9, 11, 11, 11, 12, 14, 16, ¡Gracias!